de la SUNEDU. Decíamos al inicio del programa que este ha sido un día de paradojas. Ustedes acaban de escuchar a Rosana Cueva con los detalles de la investigación de la tesis del presidente. ¿Y qué pasa en el Congreso? ¿Se apoya acaso la mejora de la calidad de la educación superior en el país? No. Vamos a ver cómo votaron los partidos el día de hoy precisamente para la recomposición del Consejo Directivo de la Superintendencia. Perú Libre votó 20 votos a favor, 5 en contra, se estuvieron 3, Fuerza Popular, 19 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Acción Popular a favor, 11, 11 en contra, 2, 0 abstenciones. Alianza para el Progreso, 2 a favor, 11 en contra, 0 abstenciones. Avanza País, 2 a favor, 6 en contra, 1 abstención. Y hay imágenes que hablan por sí solas. Aquí está Renovación Popular también, a favor, 9, ninguno en contra, Perú Democrático votó en contra, 5, escuchamos luego a Ruth Luque hablar. Somos Perú, 5, 2, 2, ¿no? 2, 2, se dividió la bancada, cambio democrático, 4 en contra y Podemos, 2 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Ahí están los resultados, ¿no? 130 miembros, 68 votos a favor, 39 en contra, 5 abstenciones. El Congreso se tumbó, se tumbó la autonomía de la SUNEDU y le entregó nuevamente a las universidades que son ahora, juez y parte, el destino de la educación superior y el destino del conocimiento de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes. Las imágenes hablan más que los números, hablan más que las palabras. Vean ustedes esta imagen al final de quienes apoyaron lo que creen es un logro consensuado y multipartidario y sorprende ver a la congresista que se hizo famosa por su baile de TikTok a la izquierda, conversando o coordinando con alguien por teléfono. Ahí vemos a alguno de los congresistas también, haciendo uso de la palabra, está el señor Jorge Montoya de Renovación Popular y al lado, fíjense ustedes, al lado del señor Montoya, el señor Cueto, almirantes de la Marina, opositores de este régimen, Valdemar Serrón, unidos en la contrarreforma. Una contrarreforma que se suma a la del transporte, porque como hoy los colectiveros, los colectivos informales pueden hacer lo que les dé la gana, mañana las universidades también podrán hacer lo que les da la gana y podrán estafar a muchísimos jóvenes y encubrir o servir de pantalla para lavado de activos, en fin, lo dejamos ahí para la interpretación libre, pero la foto para el recuerdo, Montoya, Cueto, Valdemar Serrón, juntos.